El 2 de junio, Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Saben que es una conmemoración que recuerda a la discriminación de las prostitutas y de su vida y de sus condiciones de trabajo. A principios de la década del 70, los organismos que vigilan el cumplimiento de la ley en Francia mantenían a las prostitutas bajo constante presión. Como si no se puede ser feliz. Ya no me presiones más. Las represalias de la policía obligaron a las mujeres a trabajar, ¿cómo? En secreto. Empezó a hacerse todo escondido. Como resultado, la protección por parte del público fue desapareciendo y llevó a más violencia contra las trabajadoras. Las trabajadoras sexuales siempre estuvieron a la buena de Dios. Nunca protegidas por nadie. Nunca protegidas y usadas por todos. Después de dos asesinatos y la falta de voluntad del gobierno para mejorar la situación de las prostitutas, el 2 de junio de 1975, las profesionales del sexo en León ocuparon una de las iglesias locales, Saint-Nizier, y se declararon en huelga. Eh, no, mirá, cierro las gambas, papi. A ver ahora cómo te las arreglas. Después de ocho días de paro, la iglesia fue allanada por la policía, que también la quería poner, evidentemente, y este suceso es considerado como el punto de partida de un movimiento de las prostitutas y de los derechos de las trabajadoras sexuales. Eh, tenemos un audio que lo hizo Georgina Orellano, eh, a quien admiro mucho porque es una... se autoproclama ella feminista y trabajadora sexual. Por lo general, en el tema del feminismo, eh, a las trabajadoras sexuales, no todas están de acuerdo con que las chicas deseen ser trabajadoras sexuales porque creen, muchas, que son explotadas. Pero hay muchas mujeres como Georgina Orellano que lo que cree que es la libertad, en que si ella quiere y lo decide y así le gusta, no deja de ser feminista por hacer algo que la ponga en un lugar de objeto, porque ella lo que siente es que el objeto es, en definitiva, el otro, no ella. Eh, pero bueno, es un debate abierto y que cada uno puede opinar aquello que le parece y está bueno debatir sobre estas cosas. Eh, dio una charla TED, Georgina Orellano, donde habla y cuenta cómo empezó a ser trabajadora sexual, cómo decidió ser trabajadora sexual, pero lo que recatamos es el final y me gustaría que lo escuchen. Hace pocos meses, mi hijo Santino me comentó a la salida del colegio que uno de sus amigos quiso molestarlo frente al resto, y le dijo, la mamá de Santino es una puta. Yo con el corazón en la boca nuevamente le dije, ¿qué le contestaste? Pero él, muy tranquilo, me respondió, le dije que mi mamá no es una puta, le dije que mi mamá es la secretaria general de todas las putas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!